Y Amazonas, que se está amplificada, acá está Ecuador, y tiene una parte de selva, selva, ¿no? Toda esta parte, desde acá más o menos, desde toda esta parte, hacia arriba, es selva. Estamos hablando de 200 metros sobre el nivel del mar. O sea, es cungla. Acá hay ríos de los más caudalosos, ¿no? Estos ríos son los que van formando el río Amazonas, que empieza de acá. En este punto, ahí empieza el río Amazonas. Y estos ríos Maramón son ríos muy grandes. Y la parte del sur de Amazonas, tiene sierva, ¿no? Que ya es, estamos hablando de 2.500, 3.000 metros. Sobre el nivel del mar. ¡Wow! Sobre el nivel del mar. Y esta parte es a donde vamos a ir, a Rodríguez de Mendoza, ¿eh? Sí, that's where we're going. Rodríguez de Mendoza es una transición, o sea, entre sierra y selva. Ah, de mí. Acá lo llaman ceja de selva. Sí, o sea, porque estamos hablando de, ¿qué es esto, no? No, 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 no hay mucho frío, ni mucho calor. Pero me imagino que se mantiene a los 60, 60, 50, todo eso. Sí, sí, sí. ¿Y qué es más o menos? El sentido, sí, estamos hablando de 15 grados, 20 grados, ¿no? Ok, claro. Centígrado. Y ahí, entonces, este es Rodríguez de Mendoza, y este es el distrito, Chirimoto. Acá van a ir, ¿eh? Chirimoto. Entonces, eh... Limabamba, Chimabamba. Claro, acá están todos los otros, ¿no? Chirimoto, Totora, Limabamba, ¿no? Milpukes. ¿Vienes acá, ¿eh? Sí. Milpukes. Entonces, el valle, el valle. ¿Veis que en el México muchos proyectos van a trabajar con todo el mundo? Sí, con un mundo. Ok. Antes del inicio, ¿qué va? ¿Qué va a pasar de la foto? ¿Veis que la foto? ¿Veis que la foto? ¿Veis que la foto?